Voy en braz manos trao, carute de bacala, porque lo que quiero yo, baila, baila Voy en braz manos trao, carute de bacala, porque lo que quiero yo, baila, baila Voy en braz manos trao, carute de bacala, porque lo que quiero yo, baila Voy en braz manos trao, carute de bacala, porque lo que quiero yo, baila Voy en braz manos trao, carute de bacala, porque lo que quiero yo, baila, baila Voy en braz manos trao, carute de bacala, porque lo que quiero yo, baila, baila Voy en braz manos trao, carute de bacala, sajta de bacala, carute de bacala, carute de bacala, carute de bacala, Those are my�igleseads. y la policía, la policía, el aeropuerto, etc. Así que ahora vamos a ir a un curso sobre hotel management. Vamos a seguir.